¿Se vinieron? Ya se quedó una lupe Pa' que lo despido triste Sino lleno de alegría Un fenómeno en las pistas Eso usted ya lo sabía Aquí de escuadro, señor payaso Usted cumplió con su deber Y aunque unos digan que ahí vienen otros No va a estar fácil pa' que le lleguen a su nivel ¿Cómo se prendía la gente cuando se metía a la pista? ¿Qué desmadre hizo en Chihuahua? Estuvo grande la lista Se le cuadraban los grado uno cuando jugaban en contra de él No había puertas que respetara Cuando tronaba traía poderes para correr Te llevaste tres coronas hasta el tope de ligero Cuando le importó al payaso salirse de sus terrenos De arriba abajo tumbando leones Y no te vieron un día temblar Cambios de cuadra, cambios de nombre Pero tu gente donde anduviste te fue a apoyar Fueron cuatro años los que anduviste Con un nivel muy impresionante Fuiste objetivo de muchas cuadras Que dieron todo para tumbarte Pa'l señor Cano, con mi respeto Ocho mil dólares bien invertidos Para el imperio que tú formaste El payaso está de vuelta Se escuchó allá por Jalisco Y un ejército de gente Se escoltó junto a Chuyito Entre aplausos y adrenalina De ahí te vimos salir campeón Ahí en tu casa esta corona Llena de historia Te la ganaste por tu valor Se estremeció todo el preso Con tu última carrera Como te querían payaso Llegó gente de donde quiera Con ocho años te le pegaste Al gran peligro que era campeón Y como un grande Entre aplausos te despidieron Sin saber que ya no habría acción Se van a enfriar un poco las pistas Y sus rivales van a relajarse Sabrá hasta cuando llegue otro cuaco Que logre hacer lo que tú dejaste Aquí es cuatro señor payaso Quedó tu cuerpo ahí en tu cuadra Y hay puerta abierta pa' visitarte Música Música En Durango establecido Estaba un pinto de vallo A Ramiro le gustó Y se lo compró a Juan Cuadros Al salitrillo lo baja Municipio Michoacano El cascabe le pusieron Por el color de su pelo Del mismo nombre la cuadra Honor por ser el primero En las manos del jarocho Se empezó a poner muy bueno Los días fueron pasando La postura hizo lo suyo Carril monarca en doscientas Ganó a picos al tortugo En la segunda carrera El mapa tampoco pudo Montado iba Mario López Cuando al Pampi lo enfrentó En la tierrita de abajo Pico a paleta ganó Arriba estuvo apretada Pero también la aflojó En la tierrita de abajo Y se van a venir, señores. ¿Se vinieron? Ya se quedó la Lupe. ¡Muchas con él! ¡Muchas con él, señores! ¡Y no volvió a ser el cascador! ¡No volvió a ser el cascador, señores! ¡El cascador lo volvió a ser, señores! ¡Se llama! Pa' que lo despido triste, si no lleno de alegría. Un fenómeno en las pistas, eso usted ya lo sabía. Aquí descuadro, señor payaso, usted cumplió con su deber. Y aunque unos digan que ahí vienen otros, no va a estar fácil pa' que le lleguen a su nivel. ¿Cómo se prende a la gente cuando se mete a la pista? Que desmadre hizo en Chihuahua, estuvo grande la lista. Se le cuadraban los grado uno cuando jugaban en contra de él. No había puertas que respetara. Cuando tronaba, traía poderes para correr. Te llevaste tres coronas hasta el tope de Ligero. Cuando le importó al payaso salirse de sus terrenos. De arriba abajo, tumbando leones, si no te vieron un día temblar. Cambios de cuadra, cambios de nombre. Pero tu gente donde anduviste te fue a apoyar. Fueron cuatro años los que anduviste, con un nivel muy impresionante. Fuiste objetivo de muchas cuadras, que dieron todo para tumbarte. Pa'l señor Cano, con mis respetos. Ocho mil dólares bien invertidos, para el imperio que tú formaste.